Hola, bienvenidos a este video. En esta oportunidad les voy a mostrar una extensión para el SketchUp, que se llama TVScan, el cual tiene una lista de herramientas que son muy útiles para el diseño arquitectónico, el diseño de conductos, de tuberías y de perfiles, y también para el montaje de los mismos. Este se encuentra disponible en la Extension Warehouse, y lo podemos buscar como TVScan, hacemos clic en cualquiera, a menos que queramos uno en particular, podemos ir a este link, y aquí podemos descargar una versión de prueba de un mes, y aquí se muestran los distintos precios que existen para la versión de pago, en mi caso voy a usar una versión de prueba que he descargado. Una vez descargado el fichero, en formato RVZ, para su instalación, vamos a ventana, administrador de extensiones, y en instalar extensión, seleccionamos el fichero, se instala automáticamente, y luego solo tenemos que validar, introduciendo un correo, a donde nos va a llegar una licencia, yo ya tengo validada la licencia, y bueno, vamos a ver las herramientas que tiene esta extensión, en primer lugar está la de piping, que es para el diseño de tubería, como vemos, cuando hacemos clic, se nos abre todo este catálogo, de productos, de tipos de tubería, que pueden ser tanto plásticas, como de metales, lo podemos buscar de manera conceptual, o de manera más detallada, con normativas y demás, en este caso voy a usar la conceptual, para simplificar un poco, y es tan simple como hacer clic en un punto de origen, que puede ser la salida de una toma de agua, o donde sea, seleccionamos el eje en el que se trabaja, el tipo de tubería, en este caso una tubería recta, como vemos aquí nos muestra distintos estándares, seleccionamos uno, o damos directamente, en este punto, el diámetro, y ahora podemos darle aquí la longitud, una vez que nos genera esta tubería, tenemos la opción de continuar desde un extremo, o también podemos generar una T, podemos aquí generar un codo, que es tan simple como darle un codo, aquí introducimos el ángulo, y el ángulo del codo, y su radio respectivo, y vemos que se nos genera de manera automática, y podemos continuar haciendo tubería recta, tiene la opción de generar reducciones, para una reducción, entonces decimos la longitud, luego el diámetro, y la desviación, también nos permite generar T, y bueno, también nos da la opción de generar una T, si nos acercamos a una tubería, en un punto medio, nos permite hacer una T exactamente igual, como se ha realizado en este punto, bueno, la segunda herramienta, es, elementos de paramontaje, en este caso, en una tubería, genera automáticamente una brida, que nos da el tipo de brida, donde se encuentra ubicada, y a que distancia la queremos introducir, y también nos permite otros elementos de montaje, como son perfiles, para sujeción, y demás, la tercera herramienta, es, perfiles, nos abre una librería, de varios tipos, tenemos secciones en C, secciones en I, en L, es simplemente cuestión de seleccionar, ponemos un punto de inicio, y se trabaja exactamente igual que una tubería, como el mundo genera automáticamente la sección, la cuarta herramienta, usado para ductos de ventilación, es esta, que de igual manera como se ha realizado el co, funciona, seleccionamos el eje, tenemos conductos rectos, tenemos reducciones, tenemos codos, test, y desviaciones, primero nos va a pedir el ancho, luego el alto, y finalmente la longitud del conducto, y se trabaja exactamente igual, como ya había dicho, estas flechas nos orientan hacia donde va a realizarse el desvío, y bueno, como vemos, eso genera automáticamente el conducto, aparte de estas herramientas de diseño, tenemos estas herramientas de edición, esta que nos permite modificar longitudes, o ángulos, como vemos, podemos variar las longitudes, y también podemos rotar, esta herramienta sirve para modificar muchas de las posiciones de manera rápida y bastante efectiva, y finalmente tenemos esta para generar conexiones y también nos permite, en este caso, el generar publicado. Gracias. 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 como ven nos permite aquí conectar, enlazar distintos codos y bueno básicamente estas son herramientas para modificar todo lo que es la distribución y finalmente tenemos también esta herramienta de componentes que nos permite marcar los componentes tanto en conjuntos como aquí nos da las medidas y longitudes o también de forma unitaria y la última herramienta que tenemos es la herramienta lista que me parece una herramienta bastante útil para el uso de esta herramienta lo que se hace es seleccionar los componentes que queremos analizar le damos a lista esperamos a que cargue y como vemos aquí nos genera una lista de componentes con sus medidas y sus longitudes que en el caso de tuberías o conductos suele ser muy útil a esta misma lista se puede exportar a formatos como excel y bueno esas son las herramientas que presento esta extensión espero que les haya sido de alguna ayuda este vídeo y hasta otra